Trae una sorpresa que estoy seguro que nadie se espera Ahí se los dejo, así que salud por ella ¡Canta conmigo! Será que siempre yo te di más de lo que tenía Será que me quedé vacío por darte mi vida ¡Víctor García! ¡Víctor García! ¡Víctor García! Todavía me siento frío cuando escucho tu voz ¡Víctor García! 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 Y ya siento miedo cuando escucho tu voz Y es que cómo arrancarte después de besarte Y de hacerte tantas veces, pero tantas veces el amor Todavía no te olvido, te vuelvo muy bien Ya casi puedo entregarme, ahora no te olvide Pero no te olvide, no te busque Porque Monterrey, porque todavía no te olvido Todavía no, pero no te olvidaré Porque todavía no te olvido, todavía no Muchísimas felicidades por estos 20 años de trabajo Te lo mereces Porque todavía no te olvido, todavía no Juntos, vamos Pero no te olvide, no te olvide ¡Víctor García! ¡Víctor García! ¡Víctor García!